Lo prometido es deuda, ahora les voy a mostrar lo que está haciendo Arcides con el aluminio. Él ya tiene aquí su marca. Aquí ya los tiene preparados, seguimos con el otro. ¿Estas para dónde son? Ah, son para lo de hasta arriba. ¿Para la A? Ah, ya pusiste el sofit, ¿verdad? Ah, ok, ok, ok. Aquí están las marcas de donde lo va a doblar. ¡No. Ah, ok. Ah, no. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok, ah. ¡Gracias! 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 Pues así es el trabajo de cómo doblar el aluminio Espero les haya gustado Denle un like al CIDES que es súper trabajador y muy buena persona Gracias Y cualquier comentario ya saben dónde ponerlo y suscríbanse ¡Bye!